Saludos NewFooder. ¿Sabías que las frutas tropicales y exóticas son una excelente adición a una dieta saludable? Desde la piña hasta la granada, estas frutas están llenas de nutrientes beneficiosos para la salud. Entre ellas podemos encontrar la piña, rica en bromelina, una enzima que ayuda a descomponer proteínas y mejora la digestión. El mango es una fuente excelente de vitamina C, hay fibra, también magnesio y potasio, siendo de relevancia en la función inmunológica de nuestro cuerpo. La papaya es rica en enzimas digestivas, como la papaina. La granada aporta una fuente de antioxidantes, que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como apatías cardíacas y el cáncer. La guanábana se ha utilizado en la medicina tradicional debido a sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Y el más conocido, el aguacate dada su composición, ayuda a nuestra salud a prevenir enfermedades como la artrosis y artritis, cáncer e incluso enfermedades neurodegenerativas. ¿Y sabías que ya existen proyectos de investigación y desarrollo que están revolucionando la alimentación a través de las frutas tropicales y exóticas? Empresas y productores están invirtiendo en innovación para hacer de estas frutas superalimentos y mejorar su producción. En España, la marca Mango de Málaga busca reconocer la calidad en origen de esta fruta con un sello de producto único debido a las propiedades que adquiere con el clima malagueño. Así que la próxima vez que vayas al supermercado, recuerda agregar algunas frutas tropicales y exóticas a tu carrito y prueba su sabor y beneficios para tu salud.